Ven, conoce Popayán en Vive Digital TV. ¡Hola! Bienvenidos a Popayán. Conocida como la Ciudad Blanca por su linda arquitectura colonial. Pero me dicen que Popayán es mucho más que eso. Yo me voy a encontrar con María Isabel, una experta en tecnología, a quien me va a enseñar unas aplicaciones. Y hoy voy a estar turisteando. Estamos en el Rincón Payanés. Aquí encontramos réplicas a escala de las principales obras de arquitectura que encuentras en la ciudad de Popayán. La Fuente de Santo Domingo, que es una de las más bellas de la ciudad y que está en las afueras, no está dentro de la casa. Con relación al tema que nos trae hoy, ¿cierto?, que es la tecnología y el turismo, pues tenemos colocado un kiosco interactivo de información turística. Uno de los productos del proyecto, que se llama Popayán, más que una ciudad blanca. También es un aplicativo que puedes descargar en el teléfono. Está para web y está disponible tanto para sistemas iOS como para sistemas Android. Ah, aquí puedes encontrar arquitectura, cultura, gastronomía. Bueno, yo quiero ir a conocer algo sobre gastronomía. Si gustas, te invito para que probemos una deliciosa carantán. Estamos en el Hotel Camino Real, negocio de la familia. Soy cocinero y también uno de los directivos de la Corporación Gastronómica Popayán, donde nos dedicamos a promover la gastronomía como un valor cultural para dar a conocer nuestra ciudad. Yo creo que hay cosas muy buenas, maravillosas, de toda esta gastronomía que nosotros estamos hablando, que la gente no conoce y la forma de acercar esta tradición que existe, que es muy interesante, que la gente puede disfrutar mucho, a la persona que quiere conocerla pero no sabe dónde, ese puente tiene que hacerse a través de las aplicaciones tecnológicas. Elian, muchas gracias por compartir con nosotros estas ricas empanadas, estas recetas y estos secretos de la gastronomía local de Popayán. Creamos un videojuego que se llama Historias de Popayán. El juego nace como una iniciativa de la alcaldía dentro del proyecto de Vida Digital para que nuestros chicos comiencen a tener pertenencia a nuestra ciudad jugando y también con unos contenidos muy exactos acerca de los sitios estratégicos de la ciudad. Cuando digo estratégicos, son esos sitios interesantes y que todo turista quiere conocer. La aplicación que obtuvimos a través del Ministerio de las TIC ha sido muy beneficiosa para el museo, sobre todo que se ha convertido en una herramienta educativa y en una herramienta ágil para la consulta sobre aspectos generales de la sala y también de algunos de los ejemplares aquí exigidos. Si usted no puede llegar al museo, lo invito a descargar la aplicación a través de la página Museos Popayán. Puede mirar toda la información disponible que tenemos aquí en el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca. El Museo Negre es una de las instituciones que resultó beneficiadas por el proyecto Vida Digital. Este proyecto busca acercar las colecciones de los museos al público, principalmente juvenil, que están muy próximos a las aplicaciones. El mayor reto que tenemos los museos hoy en día es que los museos pierdan ese temor hacia las tecnologías de la información, las conviertan en aliadas para cumplir con su misión y visión y puedan aumentar el número de visitantes tanto a nivel físico como a nivel virtual. ¡Gracias com mi walls! ¡Gracias! 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 ¡Gracias com mi houses!